A arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de esa roma muerta, nuestra cabalera vieja La locura apasionada Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a Viviana con Vos Qué fotito, qué fotito Mamita, mamita Me pareció que era un buen nombre, mamita Porque ayer Cristina Fernández de Kirchner dijo mamita muchas veces y me quedó Y pensaba que ayer dejó claro Cristina que no quiere a la clase media Dejó claro Cristina ayer que tampoco quiere a los movimientos sociales Por ende no quiere a los piqueteros, por ende no quiere a los pobres Por ende Cristina no quiere a nadie, mamita Hoy me tomaba un café con alguien que conozco mucho Y que lo conoce mucho, y que los conoce mucho Y me decía que Cristina, por ejemplo, disfruta un montón Cuando ve que los piqueteros se instalan en la puerta del Ministerio de Desarrollo Y que goza lo que le hacen a Juanchi Zabaleta Mamita La verdad es que los argentinos estamos acostumbrados a soportarlo todo A soportar todo Es el ángel exterminador, mamita Estos tipos no se ponen de acuerdo en nada Se odian Pero además dicen que no se van a separar porque si no vuelve el macrismo No los une el amor, los une el espanto Mamita Ayer, por ejemplo, por el día de la bandera, ni se juntaron Dieron cada uno, por su lado, un discurso diferente Ni Belgrano los pudo unir en el día de ayer Mamita Hicimos un compilado Mirá todo lo que se dijeron Este proceso ultrainflacionario que estamos viviendo hoy en la Argentina Es el producto del endeudamiento criminal de los cuatro años del macrismo Mañana es mejor Y el mañana es de todos ustedes Pero el mañana de ustedes empezamos a construirlo hoy Con mucha fuerza Con total convicción De que sabemos a dónde estamos parados Y sabemos a dónde queremos llegar Pero también sabemos Como alguna vez dijo Néstor A dónde no queremos volver Ganar las elecciones Para no cambiar nada Mejor quedarse en la casa Estoy seguro Que tenemos por delante un enorme futuro La Argentina no es Ese país indestino que algunos quieren plantearnos La Argentina es un país que quiere ponerse de pie Que ha sufrido una y mil veces Yo espero que Bueno, la presencia ahora de Daniel Scioli En el Ministerio de la Producción Del funcionario que han puesto en aduana La verdad que tengo expectativas De que puedan reencauzar Y reenderezar las cosas Bueno, la verdad es que el acto ayer El de él, el de ella Fue penoso todo Él adoctrinando pibes Bajando línea Ah, pero la cigarra Ah, pero Macri Ah, pero Néstor Ah, pero no sé qué Ah, pero, ah, pero, ah, pero Ah, pero nada Ah, pero mamita Ella se fue con un look Homenajeando a Belgrano Una cosa Lo contó Campolongo A mí me dio vergüenza ajena Así ya se puso un look Así tipo de jabot Ahí está Igual Estás igual Mamita Mirán que están En lo importante No habló casi de Belgrano Creo que ni habló de la bandera Qué quilombo que tenemos los argentinos Con esta gente que nos gobierna Mamita El doble comando Que nos hace chocar Y que ya chocó Alberto Fernández Ahí tenés esto Que es maravilloso Mirá este tuit de Diego Guellar La lapicera Y la jeringa es suya Señora Qué hizo usted con la pandemia La inflación La ridícula política exterior Su títere le obedece ciegamente Si por usted fuera Ya estaríamos en default Está claro Que la dueña es ella Que el inquilino es Alberto Mamita Pero además lo maltrata Lo maltrata Pero no hace nada Para que la casa Finalmente esté en orden No sé si Cristina No querrá Agarrar a la lapicera Y que esto empiece a solucionarse De alguna manera Mamita No podemos más Cris Este es tu gobierno Estuvo Y vos lo trajiste al títere El que trajo al borracho Decía Bernie Que se lo lleve Vos trabajás De vicepresidente Digo vicepresidente Para que se enoje No sos comentarista De la realidad Mamita Ahora Es impresionante Y en eso Nos ponemos de acuerdo Todos Cuando habla ella Saltan los propios Y los ajenos Y los ajenos Mamita Mirá Todo el arco De la oposición Salió a hablar de ella Hay veces Perth, Villay, Bullrich, Cornejo No tiene cerebro Y flojita de memoria Las críticas opositoras Al discurso De Cristina Kirchner Evaden la realidad Háganse cargo Háganse cargo Y burra Fueron algunas De las frases Más picantes Que lanzaron Los opositores Tras las declaraciones De la vicepresidente En la CTA Además Dijo Cornejo Si tiene todas las soluciones Para nuestro país No se entiende Que hizo Durante los más de 14 años Que destruyeron La economía Y todo lo que tocaron Dijo Patricia Bullrich Le contestó a Cristina Su inflación Su deuda Hágase cargo Vicepresidente Ritondo Dijo Evaden la realidad Evaden bajar el gasto Evaden bajar impuestos Evaden un plan económico Dijo Vidal Todo es culpa de Macri El capitalismo Los jueces Y los que producen Nada es culpa del déficit La emisión Ni de ella Que eligió Milito Y formó Este gobierno Que agotador Mamita Siguen Expert Fuerte Cristina Kirchner No tiene cerebro Ni para jugar Con tierra Pero fue dos veces Presidente Y ahora es vice Impresentable Mamita Milei dijo Todas las cosas Que dijo Sobre la inflación Están todas mal Apareció Marra Ramiro Marra Quiere que seamos Venezuela Y de Lía Dijo Por eso digo Que se pusieron Todos de acuerdo Flojita de memoria Y de agradecimiento Dice de Lía Nos declaró la guerra A todos los movimientos Sociales No hay duda Que ella es la uno ¿No? Porque despierta Amores y odios Muy intensos Ella habla Y salen Todos ellos A contestarle Ella es la que Les marca el tiempo A todos Y no le importa Si son propios O ajenos Mamita Mirá Me importa un pito Dijo Cristina Me importa un pito Bien con los funcionarios Diez frases claves De Cristina Kirchner La CTA La vicepresidente Volvió a marcar Sus diferencias Con la gestión Y le pidió Otra vez A Alberto Fernández Que use la lapicera En tono económico También cargó Contra empresarios Y jueces Va más allá De todo A mi me encanta Porque Cristina Es más dura Con su gobierno Que la oposición Con este gobierno Es genial Ella es la peor opositora De todas A su gobierno Mamita Ya tiene a más Funcionarios En la mira Poneme la de gran hermano Guzmán Guzmán Estás nominado Pese Estás nominado Mamita Se me cayó la lapicera Ponchámelo a Pese Ponchámelo Ponchámelo a él Ponchámelo a él Ahí está Gracias No puedo trabajar Si me tengo la lapicera En la mano Ahí está Volve 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 Ya está Están todos nominados Crece la interna Cristina Kirchner Se desentiende De la crisis económica Y responsabiliza Alberto Fernández Es impresionante Es la opositora Más importante Que tiene la República Argentina Cristina Estuvo Hacete cargo De tu gobierno No te hagas La Dolobus Y vos lo elegiste Al título Que trajo al borracho Que se lo lleve Mamita Qué fracaso ¿No? Este gobierno Pero es todo tuyo Cris La idea La tuviste vos Mirá Hablando de fracaso Alberto Fernández Rechazó las críticas De Cristina Kirchner Al modelo económico Y descartó cambios En el gabinete Pobrecito El presidente Mantiene fría Su relación política Ah, tengo data Tengo mucha data Del vínculo Bueno, el vínculo Que no existe entre ellos dos De si el presidente De si el presidente Mantiene fría Su relación política Con la vicepresidente En gobierno Toma nota De los ministros Intendentes Legisladores Y sindicalistas Que participaron Del acto Organizado por la CTA El presidente Diciendo eso Del gabinete Es como Viste No sé Un equipo de fútbol Y el técnico Dice No, no Esto va a seguir Todo igual No, no O sea Ningún cambio Mentira Perdieron tres partidos Van a cambiarlo todo Él sigue esperanzado O igual me contaron Que a Guzmán No lo quiere nadie Dentro del gobierno Pero nadie es nadie Ni los de masa Ni los de los Nadie lo quiere a Guzmán Todos sabemos Que es mentira Lo que dijo Y lo que dice el presidente Y ahí adentro Hay muchos Que tienen Los días contados Y ellos lo saben Cristina Con una carta Te volteó el gabinete Con un tweet Te lo volteó A Culfas Con una sola mirada Te voltea A cualquier funcionario De este gobierno Yo creo que Cristina estornuda Y le raja a Dilan Creo que igual Dilan y Vitovelo Son los únicos dos Que están con el presidente Les voy a contar después Un vuelo Que me contaron Que cuando recibió Los mensajes de Cristina Casi se descompensa Es brava Cristina Mirá Cristina Kirchner Se puso al frente De una ofensiva Contra las organizaciones Piqueteras Esto se pone tremendo Con una sugestiva frase La vicepresidente Exigió que el Estado Deje de tercerizar Las políticas sociales Se trata de un proyecto Que había sido revelado Por Infobae Si Evita los viera Mamita Dijo Emilio Pérsico Aleo del presidente Blanco de las críticas La verdad es que coincido Coincido porque Si Evita Resucita Y lo vea Pérsico Que le chorió el nombre Para su movimiento social Lo mata Coincido Dios mío Los gerentes De la pobreza Hoy un amigo me contó Que estaba en un bar En el centro Tengo todo Y tengo el video Pero no lo voy a poner hoy Porque estaba él En ese bar solo Y va muy seguido Dice que había dos tipos Que se repartían la guita Y decían Yo quiero tanta guita por mes Eran de los movimientos sociales De Pérsico Impresionante Mamita Estos tipos Le sacan al que menos tienen El 2% De 19 lucas Es una fortuna Para un pobre El chino navarro Y Pérsico Movimientos sociales Y a la vez son funcionarios Están de los dos lados Del mostrador Mamita Es cualquiera Yo estuve en el piquete Y hablé con mucha gente Pero ahí la ven a esa chica Creo que se llama Abril La verdad No me quería Ni un poco Pero igual Respiré profundo Y dije Soy una profesional La verdad que la quiero Me parte el alma Lo que están haciendo con ellos Pero queda claro Cómo le sacan el 2% Pero ellos dicen Que no le sacan el 2% Pero después reconocen Que sí Los gerentes de la pobreza Le sacan el 2% El 2% De 19 lucas Gerentes de la pobreza Mamita Míralo Mi pregunta es Si odia tanto a los piqueteros ¿Por qué está acá? No, no los odio No me gustan los gerentes de la pobreza No me gusta que los usen a ustedes Como reyes No, no, no usan La verdad No los usan No, la verdad que yo ¿Cómo te llamás? Me llamo Abril ¿Cuántos años tenés? 18 ¿Estudiás? Con un hijo de 2 años Un hijo de 2 años O sea, estudiás Contame a qué hora llegaste Y para qué Organización social Trabajás o pertenecés Trabajo, estudio Vengo a los piquetes Porque Vengo a reclamar Porque no tengo para comer No alcanza la plata Por más que tengan una cooperativa Y es mentira que te piden Eso es mentira El 2% Es mentira Es mentira Y si lo piden Es porque ayudamos Porque ¿De dónde salen Las banderas y eso? ¿Cómo te explico? Ahora, pero si ustedes Tienen que ayudar Con ese 2% O si se los pidieran Vos decís que lo das ¿No sentís que está faltando Por parte del Estado La ayuda a montones de comedores Y niños que no tienen Para alimentarse? O sea, esta es una pelea De ustedes con el gobierno Básicamente porque no les da Lo que necesitan Y en ese caso Estamos todos del mismo lado A mí lo que más me jode Es que a ustedes Les saquen Les roben o los usen Como este gobierno El FMI hace lo mismo El FMI hace lo mismo Y nadie dice nada Por supuesto que esta gente Es víctima Son rehenes Son esclavos del poder Estos hijos de mala madre Gerentes de la pobreza Les sacan el 2% Y mucho más De lo que les corresponde Mamita Mirá Los movimientos sociales Le respondieron a Cristina Kirchner Están todos contra todos En el frente de todos Contra todos Enfrentamos el modelo De pobreza de tu gobierno En el discurso Que cerró el plenario De la CTA La vicepresidente Había reclamado Que las políticas sociales No pueden seguir tercerizadas Y que el Estado Nacional Debe recuperar el control La auditoría Y la aplicación Esto es declararle la guerra A los gerentes del pobrismo Esto es meterse Con la caja De esta gente Mamita Cristina Cristina le quiere sacar A los gerentes de la pobreza Esto El manejo de los planes Obviamente ¿Para qué? Para dárselo A los intendentes Y que los intendentes Lo manejen Y tengan más platita Ya están pensando Uno en el 2023 Hoy me contaron Que piensan En el 2027 Mamita Y es una buena manera De que los intendentes También tengan a la gente Agarrada Con los planes Ellos quieren resistir En la provincia De Buenos Aires Porque saben Que pierden En la elección Más importante En el 2023 Salió a contestarle Silvia Sarabia De Barrios de Pie Ahí está Cristina habla Como si no fuera Parte de este gobierno Como dije Es la opositora Más grande A su gobierno Cristina Fernández De Kirchner Y yo coincido Con Sarabia Pero Cristina Habla de la pobreza Como si la pobreza Hubiera llegado No sé De un plato volador Mamita Tal vez no se acuerda Que gobernaron 15 De los últimos 19 años Esta pobreza La generaron Ustedes Ellos Este desastre Que vivieron Que estamos viviendo Básicamente Lo generaron Todos ellos Y nos tratan De boludos A este rebaño De pelotudos Mamita Me pregunto Si no está de acuerdo Con el presidente ¿Por qué no se va Cristina? Como hizo Chacho Álvarez ¿Se acuerdan? Ahí lo tenés Y si no Hacete cargo Pero Cristina No puede seguir Tirando más piedras Acá estamos nosotros El rebaño De pelotudos Y no los aguantamos más Fuerte respaldo De Alberto Fernández En los movimientos sociales Tras las críticas De Cristina Kirchner Les pido Que nuestras diferencias No nos hagan Decir cosas injustas Aseguró el presidente Tras los dichos De su vice Sobre los planes sociales No puede ser No puede ser que él Diga una cosa Haga otra Que ella Diga una cosa Haga otra Y que nunca coincidan En lo que dice El uno con el otro El gobierno es de los dos El presidente ¿No podrá decir una pelotudez? Así me resuelve Parte de lo que estoy diciendo Y de repente Me puse a mirar el teléfono Y en tendencias Trending topic Decía garganta profunda Y digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sexo El presidente Y otra pelotudez El presidente Tiene el porno Vintage En la cabeza Porque es muy vintage ¿No? Garganta profunda ¿Cuántas veces Le pregunté A los invitados Al equipo O en alguna editorial Yo preguntaba ¿Qué tiene el presidente Alberto Fernández En la cabeza? Y hoy Se confundió A un movimiento social Con una película porno Porno Vintage Garganta profunda Con garganta poderosa Mamita Escuchalo Ahí veo al compañero De garganta profunda Como él Miles Poderosa No, profunda no Poderosa 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 Pero Pero profunda también Porque la verdad es que Nos enseñaban En esas revistas Muchas cosas que eran ocultas Por otros medios Me saca Me saca este tipo Me saca Porque además Bueno Te equivocaste Entonces decís Bueno Garganta profunda Poderosa Y profunda también Faltaba que describiera No puedo decir No puedo decir No puedo decir Soy madre de familia Y poderosa Dale Seguí describiéndola Te gusto No puede ser No puede ser Se confunde Un movimiento social Con una película Porno Te lo pido por favor Y encima Y encima insiste Ese que está ahí De la garganta profunda Barra poderosa Poderosa profunda Se lleva 500 lucas Por mes Así que se caga de risa Por más que le digan Lo que le digan A su revista Poderosa Profunda No pasa nada 500 lucas Todos los meses Mamita Alguien leyó Alguien vio esa revista Porque tiene buena prensa Viste Los actores Cala retuitean Viste Pero No sé No lo sé Yo no la leí La vi Tiene buenas portadas Pero nada más Pensaba la intérprete De los sordos Cuando dijo Profunda Poderosa Hacía agua a la boca Decía ¿Qué más? ¿Qué más va a decir Presidente? No, una cosa increíble ¿Qué hizo con la mano? ¿Sabemos qué hizo La chica esta? No, ahí está Susana Jiménez Se copó Con lo que dijo El presidente Retuiteó Y puso Ja, ja, ja Mirá Esto pasaba Hoy Ahí está En la cuenta De Susana Jiménez En su Twitter Retuitea Pibe Yo tenía una novia A la que le decía La jirafa Porque era alta Tío No Por la garganta Profunda Y Susana le pone Ja, 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 ja Qué bizarro todo Susana Jiménez Se le caga de risa Al gordo Así estamos No lo respeta A nadie Y no es para menos Porque Estás hablando De algo serio Y te sale garganta Profunda Aparte Qué vintage El presidente Me tiento Está pensando En una película Porno Mientras está Hablando No sé De movimientos sociales Mamita De todos modos El presidente No para de superarse Y ahí metí Otro video En esta editorial Me vi Mañana siga diciendo Así Me resulta Un poco más Relajado Digo Se superó Sumó otro Ahora para diferenciarse De Horacio Rodríguez Larreta Y el tema Del lenguaje inclusivo Así que Él también Después de la garganta Poderosa Profunda También se metió Con el lenguaje inclusivo Dijo Interpelades Este hombre agota Cualquiera Mamita Míralo No es un problema De idioma Es un problema De que todos Se sientan Interpelados Todes Se sientan Interpelades ¿Está bien dicho? Bueno Por favor ¿Cómo les gusta La estupidez El lenguaje inclusivo? ¿Qué fanáticos son Del curro De la ideología? Ahora hay algo Que yo no les voy a perdonar Ayer yo dije Me lo noté Porque no me quería olvidar Ayer yo dije Que si Belgrano Los viera Le pegaba una patada En el culo Y los sacaba De la casa de gobierno Y me quedé corta Porque hoy Pudimos ver Lo que pasó ayer Este personaje Que interpreta Manuel Belgrano Habla en inclusivo Y ahí sí Que Manuel Belgrano Se revuelca en la tumba Lo hicieron hablar En inclusivo A Belgrano Le hicieron decir Todos Todas Y todes Mamita Míralo Están movido Muy emocionado De que sean Ustedes Los argentinos Las argentinas Que hayan prometido Por esta bandera Que es de todas Todos Y todes Lo dije ayer Son antipatria ¿Cómo le vas a hacer Decir a Belgrano Todos Todas Y todes Son una vergüenza El día de la bandera Y ese día Tienen que hablar Mal Raro Mamita Interpelades Todes Interpelades Gobiernan Para el 0,12% De la población Mamita Hoy se conoció Ya está llegando Me dicen nuestros invitados Franco Rinaldi Porque te decía Que hoy se conoció El audio De la comunicación Entre el avión Terrorista Y Uruguay Van a escuchar ahora Cómo le niegan El ingreso Al espacio Aéreo Uruguayo Igualito que en Argentina Que el avión Despegó Tres veces Mamita Miralo ECO Sierra Uniform 9219 Montevideo Buenas tardes ECO Sierra Uniform 9219 Radar contact Climbing to 240 Aparentemente There's a problem There's a problem With your permit To enter Uruguayan airspace I will require From you To keep A holding Over Dorbo Intersection Ok Maintain flight level 240 I make a holding Over Dorbo For To coordinate The permission To enter In Over Dorbo Correct We confirm ECO Sierra Uniform 9219 Recibido Sí Recibí La 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 información De que no pueden Ingresar Hace unos minutos Solamente Estoy coordinando Y ya le confirmo En principio Manténgase En órbita En Dorbo Y ya le confirmo Para continuar Estamos abordando Que la autoridad Nos comunique A ver que pasa Con el Inconveniente Del permiso Ya estamos En comunicación Nosotros intentando Llamar Pero se ve que Ellos también están Con sus llamadas Correspondientes Yo le aviso ECO Sierra Uniform 9219 Montevideo Comando de Defensa Aérea Uruguayo No le autoriza El ingreso Al espacio Aérea Uruguayo Confírmeme Si retorna 6 O cuáles son Sus intenciones Bueno muy bien Si correcto Estamos en comunicación Con ellos Por ahora Ponga rumbo A la plata Bueno me anoté Varias preguntas ¿Por qué Uruguay Y Paraguay Le negaron El ingreso Y nosotros Nos dejamos entrar La información Era exactamente La misma ¿Quién autorizó La Argentina ¿Por qué Somos cómplices De Irán Y de Venezuela? ¿Qué negocios Tienen Irán Y Venezuela Con Argentina? ¿Por qué Después de este Papelón Internacional La Cámpora Sigue manejando El espacio aéreo? Mamita La nave retenida En E6 El gobierno Quiere que la justicia Deje ir a los tripulantes E insiste Con las clases De vuelo Acá vemos A los instructores De vuelo Los tenés Mi amor Es un meme Árabes armados Alrededor del avión Somos instructores De vuelo Clarísimo Ponele que son Instructores de vuelo El gobierno sabe Que estamos hablando De terrorismo Lo dice hasta El FBI Pero ellos Se siguen haciendo Los boludos Con nosotros El rebaño De pelotudos Siguen con la hipótesis De Agustín Rossi Que vergüenza Que vinieron Iraníes Y venezolanos A pilotear A aprender a pilotear Yo me fijé Me tomé el laburo De mirar Los documentos De estos personajes Todos tienen Más de 45 50 años Se supone Que deberían ser Un poco más jóvenes ¿No? Ya están un poco grandes Para empezar a pilotear Estos muchachos Y encima acá Recordemos El papelón El papelón La vergüenza De Agustín Rossi Con Pablo Dugan Recordémoslo Esa es la información Que tiene Migraciones Y lo que digo es Que uno No actúa Con información Que pueda estar En las redes sociales O información periodística Tiene que tener certezas Claro Entonces Y en función De las certezas Toma cada una De las decisiones Toma cada una De las decisiones Que tiene que ir tomando Ahora Después está Todo el tema este De por qué había Iraníes y venezolanos Es una cuestión muy simple Le estaban enseñando A pilotear el avión Los iraníes Ah, ese dato No lo teníamos Los iraníes Que estaban allí Son los que Venían Esta es una presunción Los iraníes Que estaban allí Son instructores Y me dará cuenta Más o menos Porque 5 iraníes 14 venezolanos Estaban instruyendo A dos tripulaciones Más o menos Para ese avión No es que usted Compra un Hércules Por ejemplo Digo el Hércules Que es el avión Que tiene la Fuerza Aérea Argentina Y sale a manejarlo Cualquiera Cualquiera Totalmente Son aviones Que tienen su complejidad Para llevarlo adelante Esto pero es su Para llevarlo adelante Me denoté algunas preguntas más ¿Por qué el gobierno Nos miente Descaradamente? ¿Por qué insiste En que dejen ir A la tripulación? ¿Por qué? ¿Qué pasa Si el piloto O el copiloto Hablan? ¿A qué personajes Del gobierno O a qué personajes Del gobierno Pueden manchar? Raro que ayer Cristina Con todo lo que dijo En el día de la bandera No dijo nada Del avión terrorista Que llegó con venezolanos E iraníes ¿No? Mamita Los que sí Salieron a hablar Fueron los Venezolanos Dijeron que esperan Que el avión Siga funcionando Y el chavismo Aseguró que ellos No cometieron Ningún error Mamita Míralo Entonces nosotros Esperamos que se resuelva La cosa diplomáticamente Como corresponde Ese avión regrese Donde tiene que regresar Siga cumpliendo Las labores Que cumple De trabajo Que siga Funcionando Ayudando Porque muchas De esas cosas ¿Cómo tú crees Que llegan las medicinas A Venezuela? ¿Cómo las traemos? Las vacunas ¿Cómo llegaban? Cuando estamos En los gravísimos Problemas De combustible ¿Cómo hacíamos? Por supuesto Que eso le duele Al imperialismo Les duele Ni está cometiendo Ningún delito Ni había cometido Ningún delito Ni está preparando Algún delito Pero que sea La diplomacia La que se encargue De resolver ese problema Por el bien De la amistad Entre los pueblos Bueno Claramente Este hombre Está mintiendo Mezcla todo Mezcla las vacunas El imperialismo Qué bueno sería Que nos den Una gran explicación Y no sé si el tema Se termina Pero por lo menos Nos quedamos Un poquitito Más tranquilos Mamita Claramente 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 todos Tienen el trasero Bastante sucio Mamita Esto que vamos a ver Es una metáfora De los argentinos Huyendo de todas Las trampas Que nos hace El Estado Te tiran con todo Y vos Vas Esquivando las balas Como Matrix Y cuando ya pensás Que lo lograste Te la dan Por atrás Y te tiran O te inventan Un impuesto O te encierran Lo único importante Para ellos Es cagarte la vida Mamita Qué difícil Es ser argentino Este video Que te voy a mostrar Ahora Es increíble Es de un fanático De un fan De Cristina Fernández De Kirchner Le gritaba A la gente Aguante Cristina Y se llevó Puesta una vaca Mamita Conches Y chocaste la vaca Aguante Cristina Carajo Cristina A este hombre Y a todos nosotros Los argentinos Nos trajo Mucha mala suerte Pobre pibe Siguiendo con La reina de Tolosa Cada vuelo Ida y vuelta De Cristina Al calafate Nos cuesta 45 mil dólares Hasta cuando El abuso El Estado No tiene Un mango Le van a sacar Los subsidios De las tarifas A la clase media Tenemos Un pueblo Con hambre Tenemos más Inflación Que Venezuela Crece la pobreza Cada día Más Pero Cristina Usa Los aviones Del Estado Como si fueran Propios Mamita Eso también Es corrupción Eso también Es cagarse En este rebaño En este rebaño De pelotudos Yo estimo Que cabalos Es el cuadro Más lúcido Más lúcido Más lúcido Que ha tenido Que ha Deberado Un tan capital Aquí en Argentina Para colmo Ahora apareció uno Que también dice Que el mejor Ministro de la historia Fue Caballo Así que te imaginas La gente Digo Estamos para el suicidio Colectivo La contradicción También forma parte De la manera En que gobierna Cristina ¿Será por eso Que el presidente Le tiene tanto miedo? Hoy me contaban Que, y lo anoté Me decían Ella lo desequilibra Al presidente Ella lo desequilibra Me decían Lo que dijo Hoy Ese furce Lo que sea Lo desequilibra Me contaron Que cuando viaja A alguna provincia A algún lugar Va con Pitobelo Con algún que otro Conocido Que no tiene casi amigos Nadie lo apoya Y que tal vez Tiene buen humor Por momentos Pero de repente Cuando está aterrizando Y prende el teléfono Y empieza a ver Todos los mensajes Cuando le cuentan Cómo Cristina Lo hace pelota Se pone pálido Se siente mal Y dice Así no se puede gobernar Cristina Alberto Siempre lo sorprende Lo dejan offside Siempre lo castiga Ejerce sobre él Violencia de género Igual bueno Él hace todo Para que ella le diga eso Igual al presidente Cada día Lo vemos más parecido A Fernando de la Rúa Estás igual Es una mezcla De Roberto Galán No es raro Estás igual Rolo Puente Roberto Galán Alberto de la Rúa Dios mío Como la Argentina Un quilombo Hablando en serio Incendiaron Una oficina pública De Chubut El grupo Mapuche Ram Se adjudicó El ataque Esto es Terrorismo El territorio Mapuche No existe Territorio nacional De todos los argentinos Mamita No jodamos más Bueno sí Boludos no Es un montón Lo de la nación Mapuche Me parece un montón Mamita Mira Argentina es un fracaso En todo O en casi todo Salvo nosotros El rebaño de pelotudos Que remamos todos los días Como Contraviento y marea Educación Pruebas a aprender Casi se duplicó La cantidad de alumnos Que no llega Al nivel esperado En lengua El gobierno nacional Difundió Los resultados Del primer operativo De evaluación Que muestra El duro impacto Del cierre De las escuelas Por la pandemia Los chicos pobres Fueron los más afectados Siempre pierden Los pobres Más que cualquiera Y obviamente Que el cierre de escuelas Los afectó Un montón Mamita Acá tenés La cara De la educación En la Argentina Los planes de estudio Son de la época De Tutankamón Todo desactualizado Todo roto Mamita Lo digo siempre Te quieren burro Te quieren bruto Mamita Esto que vas a ver Es impactante Porque también Fracasamos con la salud Esto es en Neuquén Están en un quirófano Los médicos Las enfermeras operando Mientras Les cae la lluvia Porque tienen El techo roto Mamita Míralo Así estamos trabajando En el Pirófano Del Castro Rendón Las autoridades En vez de venir A solucionar el problema Culpan a la gente Al personal De que tiran agua De que se les caen Los líquidos Y acá está la prueba De que no somos nosotros Los trabajadores Para los de mantenimiento Que no encontraban La pérdida Acá está Esto es una locura Cómo esta gente Puede seguir operando Vos mirá lo que es la imagen Mientras les llueve Con la paciente O el paciente No sé Ahí Le cae el agua Encima De la camilla Es como si estuvieran No sé Operando En la guerra Es impresionante Fracasamos en todo En la Argentina Una locura Mamita También somos un fracaso En la lucha Contra el narcotráfico No me canso de decirlo Escándalo en Corrientes Un ex juez federal A juicio Con dos secretarios Por proteger a los narcos Crecen los narcos Porque tienen todo el apoyo Político Judicial Y policial El narcotráfico Señores Vino para quedarse Y si no lo enfrentamos Esto va a ser Cada vez peor Mamita Preguntale si no a los rosarinos A muchísimos Barrios del conurbano Los narcos manejan todo Mamita Hablan de los pobres De los pobres De los pobres De los pobres Hoy encontré en las redes Este video de indignado Es en la matanza Después de mirarlo Decime si es justo Que la gente De la matanza Que la gente De cualquier Rincón del país Viva De esta manera La matanza No avanza Mamita Miralo Gracias Fernandito No Vos chistes Un peligro A mi Gracias Fernandito No Vos chistes Un peligro A mi Me pregunto Por qué la gente De la matanza Se resigna A vivir así A vivir tan mal Yo me acuerdo Que una vez Estuve en la matanza Fui muchas veces Y voy muchas veces Pero una vez fui Y me acuerdo Que como sabían Que yo iba a hablar Con uno de los curas Más conocidos De la matanza Los intendentes De la matanza El intendente La intendente No sé Me Hicieron limpiar Como las cuadras Por las que creían Que yo iba a llegar Y de hecho Fui por ahí Y vi todas las veredas limpias Pero cuando me fui Le dije Ahora Chicos Me posta Por donde está Todo el quilombo Y era un desastre Este pibe Se lo toma con humor Pero es una tragedia Que tengan que vivir así Porque ellos Además pagan sus impuestos Se merecen una vida mejor Se merecen agua potable Se merecen cloacas No se merecen vivir rodeados De basura Merecen un futuro mejor Digno Y no ser rehenes De la política Mamita Que difícil Es vivir En la Argentina Mamita Hoy Vamos a conversar Con Rodrigo de Loredo Que ya está con nosotros Con Franco Rinaldi Con Roberto García Con Roberto García Morita Me dicen Que acaba de tener Un accidente En la puerta Del canal Franco Rinaldi Pidan una cámara Por favor Quiero saber Que fue lo que pasó Porque estamos acá Tenemos la rampa Lo estamos esperando Queremos que hable De todo lo que tiene que ver Con Con el avión Que llegó a la Argentina Y que nadie da explicación Ni Argentina Ni Venezuela Ni nadie Pero acaba de tener Un accidente Espero que no sea grave En la puerta del canal Creo que cuando se bajaba El auto Me pueden decir algo Por cucaracha Chicos Por favor Ahí está Están Están ahora Buscando la cámara Para salir Ayudando a Franco Rinaldi Tengo la buena noticia Del día José Ahora La buena noticia Del día Es que faltan Exactamente 540 Faltan 540 días Para que se vayan Respiramos Inhala y exhala Me voy a la mesa Ya te contamos Cómo está Franco Rinaldi Y qué pasó En la puerta de América Con Franco Rinaldi Me dicen que tuvo Un pequeño accidente Ya te contamos todo Me voy a la mesa A conversar De esta Argentina loca Que tenemos Hoy hemos titulado Mamita Vamos a escuchar El presidente Alberto Fernández Y su furcio Esta cosa Que ya te da vergüenza Ajena A esta altura del partido Con qué nueva locura O estupidez Nos hará despertar Amanecer mañana El presidente Alberto Fernández Con esto Nos sorprendía Mucho más En el día de hoy Escúchalo por favor Ahí veo al compañero De garganta profunda Como él Miles Poderosa No, profunda no Poderosa 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 Pero profunda también Porque la verdad Es que Nos enseñaban En esas revistas Muchas cosas Que eran ocultas Por otros medios Poderosa